El aero camino Leo de mi vida, Leo de mi corazón, que bueno que me acompañas Mira, una de las cosas Leona, León, que tu tienes, que te importa mucho tu familia De verdad, a veces como que sobrepesa lo negativo Y a veces como que hay ciertas circunstancias, ciertas diferencias con la misma Pero sin embargo, tu disfrutas muchísimo esta parte de tu vida Y yo creo que es lo mejor que tienes en este momento Y más que todo tienes que apoyarte Tienes que apoyarte porque vienen muchísimos cambios Y cambios que van a ser muy buenos Pareciera que tiene que ver mucho con una casa Tiene que ver mucho con un traslado de un sitio, de un lugar a otro Y que va a ser muy bueno para ti, ok Ahora, que es lo que debes hacer Mantener la unión, siempre la comunicación Y especialmente con tu pareja, no Que yo creo que ahí donde va a estar la fortaleza grandemente Última, en estas últimas ocasiones Que veo que por momentos, bueno A veces hay distancias, ¿no? Como todo Hay distancias, pero no quiere decir que no se pueda resolver Hay hechos curiosos en tu salud Y quiero que te cuides muchísimo Mayormente de la visión Porque la visión a veces llega como a fallarte un poquito Y me preocupa que vayas a hacer un viaje por carretera No observes muy bien Y que por favor también tomes las medidas necesarias Si vas a hacer algún tipo de negociaciones Con un vehículo Porque veo ciertas estafas o compromisos Que te pueden así como tener un acercado Hasta con tu misma familia Que bueno que puedas hacer negocios fuera de ahí De esa parte Porque ahí yo veo que vas a tener mejores perspectivas Mejores circunstancias económicas Y más que todo te vas a quitar la molestia y la rabia De hacer negocios a veces con personas Que te quieren exigir hacer algo Un trato y lo demás Y a la final van a quedar muy mal contigo Hechos curiosos en tu salud Por eso te estoy indicando Que te cuides muchísimo y más que todo la atención Y en lo económico muy importante Las cosas van ahí saliendo poco a poco No te precipites Mira Hay una escala de posición Y cuando esa escala de posición está a tu favor Yo creo que estás ahí muy bien Entonces vamos a seguirle echando muchísimas ganas Y más que todo no me pierdas la fe Que ahorita estás estando en un proceso muy bueno Vienen cosas maravillosas para ti Hola queridísimos amigos Soy Alejandro Sánchez Y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube Y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior Está un poco it 욕심 Si el videoicará es un lugar Llegar Tech Y un saldo Y un saldo Y un saldo